La Policía Metropolitana de Bucaramanga, a través del Modelo Nacional de Vigilancia por Cuadrantes, da captura a un ciudadano de nacionalidad extranjera en el barrio Luz de Salvación, al sur de la ciudad, por el delito de fabricación, tráfico, porte o pertenencia de armas de fuego, accesorios o partes o municiones. Una ciudadana aborda nuestras unidades del Modelo Nacional de Vigilancia por Cuadrante en el barrio El Dangón, la cual manifiesta que viene realizando una persecución a dos individuos que se movilizan en una motocicleta de color negra, quienes momentos antes, a la altura del sector del barrio La Ceiba, le habían hurtado un bolso con sus pertenencias. De manera inmediata, nuestras unidades alertan a las demás patrullas del sector, ubicando estos sujetos en el sector de Luz de Salvación. Los sujetos, al ver el plan candado de la Policía Nacional, inmediatamente el tripulante desciende de la motocicleta, al cual nuestros funcionarios policiales comienzan la persecución de este sujeto. Durante la persecución, este sujeto en dos oportunidades acciona un arma de fuego contra los policías. Gracias al entrenamiento y a una rápida reacción, nuestros uniformados, protegiendo su integridad. Este sujeto es interceptado y capturado por el modelo, el cual se le practica el registro y se le da ya un arma en su poder. Un revólver calibre 38 con dos vainillas percutidas y cuatro dentro del tambor sin percutir. Seguimos invitando a toda la comunidad que sigan denunciando de manera oportuna todos estos hechos delictivos a nuestra línea de emergencia 123. Seguimos implacables contra el delito.